... Tienes que voltear. Es el de negro. Para que él vea. Sí, sí, volteó. Ahorita ya que vaya, le gritamos. Se va a romper el cristal. Tóquenle, tóquenle. Espérate que termine. Tóquenle, tóquenle. Foto son tatuajes del cuello. ¡Belly! Se volvió a tomarse la foto. Son tan além de pintar. No paramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.